Fofo Márquez y Hot Spanish con un pie tras las rejas Tú mereces estar en la carne Este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas Para luego dárselas Eso es yo, un carnal Tengo dos contactos de dos mujeres ahí que tienen pruebas, güey Ojo, ten cuidado con lo que dices, eh Porque yo tengo una amiguita Que a mí me contó de una vez que tú la... E intentaste llevarla a un lugar Como lo que me dices de Carelli, lo de Yeri Lo de todas las mujeres Eres un mentiroso ¿Ya le contaste a la gente que tú pusiste al pirata de Culiacán Para salvar tu pellejo? Te vas a hundir conmigo y me voy a hundir contigo, güey Me voy a hundir contigo, güey La riña entre Fofo Márquez y Hot Spanish Se está tornando cada vez más turbia Pues luego de que Roberto tachara al millonetas de impostor Y aprovechado con las chicas El mi rey no se quedó con los brazos cruzados Y destapó la coladera diciendo que Su compadre tampoco era una blanca palomita pues Según él, Spanish fue quien envió al pirata de Culiacán a la tumba Durante los últimos días Las redes explotaron por las contundentes declaraciones del influencer de los retos Quien aseguró que su antiguo amigo Fofo Márquez era un fantoche e impostor Quien además de no tener la riqueza que tanto presumía Andaba en malos pasos Y él dice que yo lo estaba chupando Que le estaba chupando su fama No fue el que te chupé, güey Te salvé de tonterías Su transmisión de casi una hora se viralizó en cuestión de segundos Y en todos lados se hablaba del riquirricón azteca Sus enemigos, los cuales no son pocos Celebraron que Hot Spanish lo exhibiera Y hasta pusieron su granito de arena Respaldando los rumores que Roberto puso sobre la mesa Y que bueno, que bueno que el Hot Spanish hizo este video Yo le aplaudo Prueba de ello fue la polémica Yeri Mua Quien no perdió la oportunidad de vengarse del patancito millonario Por aquella terrible parodia Que la Bratz Carocha no logró soportar Por un detallito palpaponas y a buscar las Astro Boy que tanto me gustan Es que me estoy checando al reguezón Porque como saben sufro de una imp... Sigue haciendo tus cositas, sigue burlándote de mí El día que te metan a la p... yo me voy a... La veracruzana aseguró tener una amiga Que tuvo la desgracia de salir con el rich kid El cual le puso enervantes en la bebida para aprovecharse de ella Pero por qué no me contestas el tema de las muchachitas Que tú te las has pasado echando las cosas en sus heridas Les tienes que echar cosas en sus heridas Para ver si así, si así jalan Y ni así, chico asqueroso Además argumentó que la desafortunada chica Lo grabó durante el suceso Por lo que tenía pruebas suficientes Para desenmascararlo frente a la ley Pero Jerry no se conformó con echarle más leña al fuego También le envió al mi rey mimado una dura advertencia Aclarándole que si seguía burlándose de ella No pararía hasta haberlo rependido tras las rejas Tras estas arremetidas Fofo usó sus redes sociales para romper el silencio Y dar su versión de las cosas En la que si bien no desmintió las acusaciones en su contra Si se fue como hilo de media sobre sus detractores Principalmente sobre Hot Spanish A quien señaló como un criminal En palabras del mi rey azteca Roberto fue el responsable de que el pirata de Culiacán Perdiera la vida en Zapopan, Jalisco ¿Ya le contaste a la gente que tú pusiste al pirata de Culiacán Para salvar tu pellejo? Estas declaraciones dejó a todos consternados Y se reforzó con la llamada entre ambos creadores de contenido En la que hablaban sobre sus diferencias Y las razones por las que el brócoli decidió sacar a Fofito de su círculo de amigos Asegurando que estaba harto de salir a su rescate Cada que le embarraba con sus imprudencias Ese güey estaba hundido La gente lo tachaba del falso millonario que no pagó la cuenta de 60 mil pesos En el intercambio telefónico También tocan el tema de las bebidas adulteradas Y de las preocupaciones de Hot porque su amigo no corra con la misma suerte Que otros creadores de contenido Quienes por mano larga Acabaron tras una oscura y fría celda Sin embargo El milloneta se defiende Recordándole a su compa que fue el quien puso al piratita Para salvar su pellejo Tras esto Muchos reabrieron el caso Y recordaron como se dieron las cosas Aquel diciembre del 2017 En el que un grupo de maleantes irrumpió al interior del bar Mentados Cántaros Y arremetió contra el creador de contenido Juan Luis Laguna Rosales Mejor conocido como el Pirata de Culiacán Durante este incidente se halló presente el propio Ojo de Spanis Quien en algunas ocasiones colaboró con el culiche Durante mucho tiempo se especuló que hacia él iba dirigida la lluvia de plomo Pero había manipulado la situación para salir bien librado No obstante El ídolo de los retos se defendió de quienes lo relacionaron con este caso Asegurando que nunca mantuvo una relación de amistad con Juan Luis Y que el coincidir en un evento no significaba que él estuviera involucrado Sin embargo, con la acusación de Fofo los traumas regresaron con fuerza Pues el riquillo le aclaró que si él quisiera se iría como en tobogán Y revelaría sus secretos más oscuros Tal y como él lo estaba haciendo Bien dicen que uno nunca sabe para quién trabaja Y en su intento por quemar a su ex amigo Fofo A J. Spanis le está saliendo el tiro por la culata Pues además de sembrar la incertidumbre en sus seguidores Puede que termine junto a él en un penal Muchos consideran que este par tiene un historial bastante cuestionable Y no dudan ni un segundo Que estén involucrados en cosas bastante perturbadoras ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que J. Spanis fue el culpable de la partida del pirata? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar la campanita